¡Hola! ¡Ay, cuánta mesa! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Yo subo un poco, ¿vale? Vale, muy bien. ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¿Y mejor se ve menos mesa? ¡Ay, muy bien, muy bien! Perfecto, que si no... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se ha torcido un poquito? ¡Ay! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí os vamos! Porque si somos más, podemos ser mejores. Bueno, ¿y quiénes somos? Aquí estamos como cada viernes en este taller. Hoy dedicado al estrés, a la ansiedad, a la angustia. Temas muy extendidos hoy en día. Sí, y además estas estructuras como nódulo o como antecedente, podemos decir, de la enfermedad. Dale un pelín así porque está como inclinado, ¿no? No lo hemos inclinado. No. Bueno. Estamos inclinadas, nos van inclinadas. Enfermedad... Me está por allá. ¿Sí? Un poco me paro. No, mira la línea de arriba. De cartel. De la enfermedad psicosomática. La neurosis actúa como antecedente de la enfermedad psicosomática. Y nosotras somos Magdalena Salamanca... Y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¡Qué alegría para hablar de estos temas, ¿no? Y la gente... Ay, con lo que ha vinido de mi úlcera... Ah, claro. O la hipertensión que me tiene loco. La colitis. Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas y vamos a ver cómo se relacionan con las neurosis actuales. Como decíamos, con la angustia, con la hipocondría, con la neurastenia. Y entonces vamos a hablar un poco de cada una de estas estructuras, ¿no? Y ver cómo se ponen en relación. Claro, porque en principio lo que quizá deberíamos diferenciar es... ¿Qué es una neurosis actual? ¿Qué es, no? ¿Qué diferencia y por qué se clasifican como neurosis actuales determinadas patologías? Y también las neurosis de transferencia, que digamos que son la contraposición, ¿no? Eso es. Entonces las neurosis actuales son aquellas que nos van a hablar de una problemática con la sexualidad actual. Es decir, con la genitalidad adulta. Exacto. De la persona que padece este trastorno, este tipo de trastornos. Y las neurosis de transferencia son aquellas que tienen que ver con la sexualidad infantil. En una persona adulta. En una persona adulta. Siempre esa diferenciación, claro. Estamos siempre... El psicoanálisis es por apre-cub. Es decir, desde el último efecto vamos a reconstruir lo que sucedió en la historia de deseos de ese sujeto. ¿Vale? Porque no es en la vida. Claro. Es en la historia de deseos. Buenos días, muy interesante. Estrella. Saluda y estrella aguado. Buenos días, muy interesante. Y María González ha mandado un mensaje que lo va a ver luego en diferido. Perfecto. Pues estamos todos por ahora. Bueno, saludos a todos los que estáis ahí, que desconocemos vuestros nombres, pero que no os manifestáis siguiendo el taller. Y además es muy interesante porque esto que decíamos de la historia de deseos, ¿no? Porque en las neurosis, la psiconeurosis, es decir, la neurosis de transferencia, la neurosis obsesiva, el TOC, la histeria o la fobia, hay historia de deseos en el síntoma. Hay realización de deseos en el síntoma. El síntoma es una realización disfrazada de un deseo. Sin embargo, en las neurosis actuales y en la psicosomática... Que son la neurastenia, la neurosis de angustia y la hipocondría... Esas son neurosis actuales. Exacto. La psicosomática es otra estructura que ahora vamos a ver su característica. Ahí no hay historia de deseos. La angustia tiene que ver más con una angustia que es previa al momento de la castración. Es que es una angustia que se siente como goce de síntoma. Mientras que la neurosis de transferencia tiene más que ver con la segunda identificación, la identificación sexuada, con una angustia después de la castración, es decir, ya de un sujeto deseante. Por eso se dice en la psicosomática, que es una consecuencia, digamos, una posible consecuencia de las neurosis actuales, se dice que en el fenómeno psicosomático no hay sujeto psíquico, no hay sujeto deseante. Claro, fenómeno porque no es síntoma lo que le pasa al psicosomático. Acontece un fenómeno en un órgano o una perturbación en un órgano, ¿vale? Pero así, ¿no? Como espontáneo. Como un grito. Como un grito, exactamente. Antes de la palabra. Claro. Este tipo de enfermedades, las enfermedades psicosomáticas siempre cursan por brotes. Sí. ¿Vale? Que es lo que les diferencia de las enfermedades orgánicas. Porque en las dos hay lesión de órgano, tanto en las orgánicas como en las psicosomáticas. Pero en la orgánica es como más permanente, ¿no? Es como una cosa constante, ¿no? Claro, como más crónico. Y en la psicosomática es un brote, ¿no? Es intermitente. Claro. Qué interesante esto, ¿no? Lo del grito que decíamos, ¿no? Porque es como... No es una frase, no es una historia. Es como... ¡Ah! ¡Socorro! Es una holofrase. Es una holofrase, exactamente. En el psicosomático. Se hace el agujero en el estómago, ¿no? Claro, claro. Está erogenizado el órgano. O sea, está la libida puesta en el órgano. Pero a diferencia, por ejemplo, de la histeria... Que está libidinizado el órgano. Está libidinizado el órgano. Aquí sería más como el orden de la depresión. En la depresión, la libido objetal está en el yo. La sombra del objeto ha caído sobre el yo. Se ha identificado con el objeto, ¿no? El deprimido. Sin embargo, el psicosomático, el objeto ha caído sobre el órgano. Porque la fuente y el objeto están fusionados en el psicosomático, ¿no? Es que está toda la libido puesta en el órgano, pero ya con un daño, con una lesión, ¿no? Porque en las neurosis actuales que preceden a la psicosomática, la lesión es funcional. No hay alteración orgánica, comprobable por comprobaras médicas. Claro, no hay lesión de órgano. No hay lesión. Claro, que hemos dicho que es la hipocondría, neurosis de angustia y neurastenia. Claro, por ejemplo, hay taquicardia, ¿no? En la neurosis de angustia hay taquicardia, hay alteración de la... O hay miedo a enfermar. O la hipocondría hay miedo a enfermar, ¿no? Que ya son sensaciones de que el órgano está enfermo. Ni siquiera hay alteración funcional. Pero en la neurosis de angustia sí hay alteración funcional, ¿no? Late más rápido el corazón, pero no está dañado el músculo cardíaco. Pero en la psicosomática sí, ya hay una lesión del músculo cardíaco. Claro. Claro, que siempre tenemos que mirar con el tiempo del psicoanálisis. Es decir, que no siempre que hay una... Claro, porque puede haber una lesión en el órgano o una alteración de la función. Claro, en la neurosis actual hay alteración funcional. Sí, pero también en el psicosomático, porque en la hipertensión, ¿no? En la hipertensión hay lesión también. Hay lesión. Claro, con la estructura psicosomática, porque puede darse funcionalmente, entonces sería una neurosis actual, no sería una psicosomática. O sea, lo que diferencia es que en la psicosomática hay lesión de órgano. Comprobable. O sea, que vas al médico, te hace una prueba y te dice, mira, tienes, hemos detectado que está dañado el corazón o el estómago o las arterias o... Pero que decíamos, no siempre que hay una neurosis actual, no siempre que hay una... Una taquicardia o una alteración de la respiración o una vasoconstricción, ¿no? Va a haber después una neurosis, o sea, una psicosomática. No es así. Siempre es por aprecú. Claro. Siempre es desde la lesión que podemos leer si el paciente habla, que también para el psicosomático es muy difícil, ¿no? Porque realmente habla a base de... Habla con el cuerpo. Con el agujero. Claro. ¿Vale? Con el órgano. Claro. No, no, no... Habla del órgano, nada más. Claro. De lo que le pasa. O sea, pero no habla de qué le pasa a él. No, porque la psicosomática es una negación del deseo, del desear. Bueno, digo, y además una negación de lo psíquico. Claro. Es todo orgánico. Claro. ¿No? Para el psicosomático. Es para no aceptar ser un sujeto deseante, un sujeto psíquico, entonces hace... Rompe, rompe algo del cuerpo. Rompe el cuerpo. Rompe el cuerpo. Y habla, hasta puede referirse a su ultra como Juanita o como, ¿no? Le pone nombre porque su relación libidinal está con ese órgano. Entonces, claro, lo único que le interesa es el órgano. Y habla de eso en la sesión. Que, claro, la indicación con el paciente psicosomático no es tanto interpretarlo, porque no hay todavía sujeto del deseo, sino es dejarlo hablar para que se produzca ese sujeto del deseo. Para que se vaya construyendo, ¿no? Para que llegue a esa... Porque no es que no haya una completud psíquica, por llamarlo de alguna manera, en el psicosomático no, pero hay una regresión a una fase anterior. Entonces, él solo tiene que ir produciendo a través de su discurso, que va a ser bastante interrumpido, ¿no? O por brotes también, como le pasa con el síntoma, que él va a ir construyendo su psiquismo. Va a ir construyendo todo el complejo de dipo, todo el aparato psíquico, ¿no? Y hasta poder llegar al complejo de castración, ¿no? Para hacerse psíquico. La regresión, esa que decías, es a un momento autoerótico de la sexualidad. Anterior al complejo de dipo. Anterior al complejo de dipo, con la fase del espejo, así, ¿no? Todavía está en un momento autoerótico. Es yo conmigo mismo, no hay objeto. Por eso toda la libido se queda en torno al órgano, o como decíamos, el objeto ha caído sobre el órgano. Exacto. Entonces, la fuente y el objeto están fusionadas. Oye, aprovechando, tenemos que recomendar el libro de nuestras compañeras, Alejandra Menaza y Pilar Rojas, doctoras ambas, Medicina Psicosomática 2, donde van a encontrar totalmente detallado todo lo que les estamos hablando y perfectamente explicado. Claro, porque se trata de poder diferenciar. Hay tres estructuras donde hay afectación del cuerpo, ¿no? Está la histeria, donde hay una afectación del cuerpo, pero no hay lesión orgánica, es una lesión funcional, falla la función. No puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna, ¿no? Hay una parálisis. No percibo los sonidos, hay una sordera histérica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso, esto, pero no hay... Vas al médico y el médico no detecta... No encuentra nada. No encuentra nada. No encuentra lo que causa, la causa de ese fenómeno, de ese síntoma. Y además, la imagen, el cuerpo para la histérica es imaginario, la representación del cuerpo es imaginaria. Entonces, se daña, por ejemplo, el brazo que tiene una historia, que en ese brazo se apoyaba la cabeza a su padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sigue la anatomía real de la medicina del cuerpo, el daño. Es eso en la histeria. Pero luego tenemos otras dos estructuras donde hay otra afectación corporal, que sería la enfermedad orgánica y la estructura psicosomática. La enfermedad orgánica siempre está antecedida por una depresión, por una melancolía. Y está intermediando entre la melancolía y la enfermedad el sistema inmunológico, una inmunodepresión del sistema inmune. Y en la estructura psicosomática siempre está antecedida por una neurosis actual, ¿no? Por una neurosis de angustia, por una hipocondría o por una neurastenia. Tiene más que ver con el sistema nervioso autónomo. La histeria con el sistema nervioso somático, con el movimiento, con la percepción. Que no es porque la neurosis actual, o sea, que no es porque, aunque también en su insistencia a veces, la ansiedad enferma. Te puede provocar un infarto al final. Puede provocar un infarto, puede provocar una lesión. En su insistencia. Claro. Hemos dicho cuando se repite constantemente y no se trata. Porque es que no es un tratamiento orgánico el que necesita esa persona. Es un tratamiento psíquico. Entonces, cuando va al médico y quiere ser tratado orgánicamente, es un error. ¿No? Es como si llevo el coche al taller de chapa para que me arreglen el motor. Claro, cuando vas con una neurosis actual al médico, ¿no? Que vas, tienes estrés, tienes ansiedad y vas al médico y te va a medicar. Claro. Bueno, digo, si no tratas psíquicamente lo que está pasando, aunque la manifestación sea en el cuerpo, no hay resultado. Eso es una apariencia porque todavía no hay lesión ni siquiera corporal. O sea, que tratarlo con medicamento, claro, es inadecuado. Es inadecuado. Es inadecuado. ¿Estás tratando una cosa? Claro. Claro. En estos casos, cuando sucede esto, las recomendaciones acudir a un profesional. Porque evidentemente, si vamos al médico, bueno, el médico que va a hacer, nos va a mandar algo para calmar el sistema nervioso central. ¿No? Porque al final es donde actúan todos los ansiolíticos y todo, ¿no? Pero calma, pero no trata. Es un tratamiento sintomático, no cura a la enfermedad. Y ni siquiera trata el síntoma. Calma los síntomas. Claro. Los calma, no los trata. ¿Vale? Entonces, es inadecuado. Los síntomas son el producto de una cuestión psíquica en la neurosis actual. En la neurosis de angustia, en la neurastenia, en la hipocondría. Por eso el hipocondríaco, que veíamos el otro día, va de médico en médico y se harta de ir de médico en médico. Los médicos están hartos de él porque no encuentran nada, pero el tipo está enfermo. Claro, el síntoma es como una realización de deseos. En la psiconeurosis, pero en la actual... En la actual no. En la actual no, claro. En la actual no. No, porque es una consecuencia de un daño ya orgánico. No, en la neurosis actual no hay daño orgánico. Es en la psicosomática. En la psicosomática, sí. Pero estamos hablando... Es que estamos mezclando todo y hoy veníamos a hablar... De la neurosis actual... Claro, y de la psicosomática, claro. Vamos a limitar el campo porque si no... Donde está el daño es en la psicosomática. En la psicosomática. En la neurosis actual no hay daño. Hay taquicardia, hay alteración de la respiración. Pero uno puede ir al médico. Normalmente cuando uno está estresado, tiene ansiedad, suele ir al médico. Cuando es hipocondriaco va al médico. Pero el médico le va a dar pastillas, pero eso no es el tratamiento para eso. Exacto. Tiene que hacer un tratamiento psíquico porque cuando no se trata la neurosis actual... En su existencia puede provocar una enfermedad como la psicosomática. Claro, que cuando viene una enfermedad psicosomática ya con sus síntomas médicos, con la alteración... Es porque la neurosis actual ha existido. Y no fue tratada. Claro, exactamente. No fue tratada. Que no es que siempre que haya neurosis actual va a aparecer la psicosomática. No, si se trata antes, adecuadamente no va a aparecer la psicosomática. Si se trata adecuadamente. Psíquicamente, psicoanalíticamente. Claro, eso sí. Hay que tratar el conflicto que hay ahí. Y ahí qué tiene que ver con lo que decíamos, con esa sexualidad adulta en la neurosis actual. Claro, porque qué quiere decir que hay un problema en la sexualidad adulta. Es decir, que a lo mejor estamos llevando a términos situaciones a cabo, situaciones sexuales inadecuadas. Claro, como por ejemplo la interrupción de la descarga del semen, de placer, de la excitación. Está como continuamente excitado y nunca descarga esa excitación. Practica el coitus interruptus en lo genital o en la vida en general. Empieza cosas y cuando está ahí en un momento de culmen no continúa para descargar la tensión. Esa es una de las prácticas inadecuadas. Eso es. Que produce una gran excitabilidad y una espera angustiosa, como habíamos visto. Eso, por ejemplo, es una práctica que en su insistencia puede llevar finalmente a una lesión orgánica, a un daño. Bueno, primero a una neurosis actual y luego, por supuesto, en su insistencia, como hemos dicho, puede provocar una psicosomática. A ver, ¿qué más? Vamos allá. ¿Qué estás pensando? No, estaba pensando en esa diferencia fundamentalmente entre la neurosis actual y la psicosomática. Es que la neurosis actual es funcional también la lesión. No hay daño orgánico. Por eso también confunde, ¿no? Porque, claro, una persona cuando ya tiene una psicosomática, ya se ha enfermado un órgano, va al médico. Obviamente queda necesario que vaya al médico cuando ya tiene un órgano dañado. Pero se olvida del componente psíquico. Y los médicos que normalmente no están instruidos en el aparato psíquico, tampoco recomiendan visitar a un profesional de lo psíquico. Cuando la psicosomática, justo lo que le pasa a esa persona es que niega lo psíquico. Y además, en la medicina actual también tiende a hacer pacientes psicosomáticos. Vamos a recordar cuáles son las siete enfermedades psicosomáticas por excelencia, ¿no? La hipertensión arterial, el asma bronquial, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, la neurodermatitis y la úlcera péptica. Esas son algunas, las que clásicamente se han considerado enfermedades psicosomáticas, pero hay muchas más, ¿no? Claro, y luego también que cualquiera de estas, o cualquier enfermedad, puede estar sostenida por una estructura psicosomática o puede ser otra estructura en la que lo sostenga, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión arterial puede ser producto o resultado de una estructura psicosomática o puede ser por identificación. Entonces, claro, es muy importante saber escuchar también para poder decir, para poder derivar, para poder saber si es un problema médico o es un problema psíquico, no psicológico, porque psicológico parece que uno se lo está inventando, que uno se lo está, ¿no? Cada vez uno se piensa así y dice, pero que a mí me pasa algo de verdad. Dice, yo estoy enfermo, sí, obviamente, pero el tratamiento que requiere es psíquico. Claro, y una de las cosas que es importante es esa calificación que se hace genérica de lo psicosomático, porque todo el mundo te dice, ay, es que yo somatizo, soy psicosomático, no es llevar lo psíquico al cuerpo, ¿vale? Como hemos dicho, no es solo eso, no es tan simple, porque también hay otras patologías que somatizan, aunque el escenario donde se muestra, como hemos dicho, la histeria y la enfermedad y la depresión o la enfermedad orgánica pueden tomar como escenario el cuerpo, ¿vale? Que no es solo eso, es una complejidad. La psicosomática es una de las estructuras más complejas, ¿no? Más primitiva también, ¿no? Digo, pero además más compleja también de tratar. Porque es que es complejo negarse como sujeto psíquico es una complejidad. O sea, fijaos ya dónde tiene que llegar uno, a qué estado de primitivo para negarse como sujeto psíquico. Y también para tratar, porque claro, aceptarse como sujeto psíquico ya requiere un trabajo que, por ejemplo, la histeria ya ahí lo tiene avanzado en ese sentido, ¿no? Ya parte desde otro punto. Entonces, en ese sentido es más complejo el tratamiento de la psicosomática. ¿O no? Bueno, hay que dejarle hablar al paciente para que se vaya construyendo. Que hable, vaya hablando, vaya hablando. Porque claro... Claro, pero cuando decimos así, porque me pareció como... Bueno, digo que cuando hablamos de que es primitivo, no estamos insultando al paciente, ¿vale? Estamos diciendo que la regresión que hace psíquicamente es anterior, como hemos dicho, al complejo de dipo. En ese sentido, primitivo, en el sentido de primigenio. Que es de los comienzos de la formación. Y que es antes de... que ni siquiera es hablar, o sea, que no puede hablar. Por eso. Que es frente a un estímulo psíquico, no lo puede elaborar mediante la palabra. Lo elabora mediante el cuerpo. Le preocupa algo... A modo de grito. Claro, con la pareja, con la familia, en el trabajo, y no lo puede hablar. No lo puede hablar. No puede ir a un profesional y decir, mira, pues me pasa esta cosa, que a ver cómo lo resuelvo. No, lo resuelve en el cuerpo. Lo resuelve dañando el órgano. Claro. En ese sentido primitivo, en el sentido que no usa... Claro, por eso. ...la palabra, ¿no? Que es al principio de la constitución psíquica, ¿vale? Sin lenguaje. O sea, su manera de... Sin palabra, digo, con lenguaje, porque se expresa así, para la escucha de un profesional, pero para el que le ve enfrente y dice, uy, pobrecito, ¿qué tal todo será? Claro, es un goce con el síntoma. Es un goce... No es un goce con el mundo, no es un goce del deseo, el que produce la acción en la realidad, sino que es un goce autoerótico con el síntoma. Entonces, claro, sí, es complejo. Es complejo, es complejo. Es complejo el tratamiento psicosomático psíquicamente, porque niega lo psíquico, ya partimos de eso. Claro, claro, es que se ha enfermado por eso. Y aparte es que dicen, sí, tengo búlcera, y desde hace tres años. Y cuando me brota, me duele. No hay más. No es como la historia que te cuenta, sí, porque todo empezó el día en que conocí a Funanito, y ahí me sentí, no sé qué, y te relata toda la historia alrededor de lo que le pasa. Claro, porque además la histeria tiene objeto, tiene otro, ¿no? Claro. Entonces te cuentas siempre historias con otros, ¿no? El psicosomático no, es con su órgano. El otro está en su órgano, ese es su... Entonces, claro, todo el lenguaje del psicosomático, incluso puede ser descriptivo, ¿no? Digo, pero solo sobre su órgano. Es descriptivo. Es descriptivo, da detalles de su enfermedad, de su órgano. Claro, exacto. De su dolencia. De su dolencia. De él, ¿no? Autoerótico. Autoerótico narcisista. Yo, 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 yo. Y aparte son personalidades así, tío. Si conocen a algún ulceroso o algún, alguien con problemas de hipertensión o tal, son ellos y ellos primero, ¿no? Digo, primero y segundo. En la forma de hablar. No digo que en la realidad, porque luego uno lo ve rodeado de personas. No, estamos hablando todo a nivel del discurso y a nivel psíquico, ¿vale? Y luego, claro, digo, nos damos cuenta de cómo son los comportamientos psicosomáticos o cómo son los comportamientos... Claro, y además es en el fenómeno psicosomático que pasa eso. Claro, exacto. Luego la persona tiene vida, tiene... Pero en el fenómeno psicosomático lo que se expresa es una negación de lo psíquico. Y por eso se produce la enfermedad psicosomática. Si no, no habría lesión orgánica. Desde el fenómeno podemos verlo. Claro, porque nosotros separamos lo psíquico y lo orgánico para estudiarlo, pero... Van unidos. Es que van unidos, son como la banda de Moebius, ¿no? Sí. Que parecen dos caras, pero hasta es la misma cara, es que van juntos. Entonces, claro, lo separamos para estudiarlo, pero todo estímulo que nos llegan a nosotros, tanto psíquico como somático, lo vamos a elaborar por vía psíquica y por vía somática. Eso es. Y cuando aparecen problemas, por ejemplo, en el psicosomático, que no puede elaborar por vía psíquica, no puede hablar, lo hace por vía somática, el estímulo psíquico. En las neurosis actuales era el estímulo somático que lo elabora por vía somática. No lo puede elaborar por vía psíquica, ¿no? Era esa excitación genital que lo elabora en el cuerpo, con taquicardia, con alteración de la respiración. Claro, son estructuras diferentes a las psiconeurosis clásicas. Claro. Porque la psiconeurosis ya... Es que es muy exquisito Freud, ¿no? Va discriminando cada... Diferencia, claro. Cada tendencia, cada patología, cada... ¿no? Sí, porque hasta... Cada síntoma. Que hasta Freud estaba todo ahí como en un cajón de sastre, ¿no? Sí, sí, sí. Lo discrimina todo con una elegancia, ¿no? Y él va discriminando la neurosis de angustia, de la neurastenia, de la hipocondría, primero. Claro, exacto. Y luego ya... Y luego se da cuenta de que las tres tienen que ver con la sexualidad actual, ¿vale? Y las agrupa en las neurosis actuales, ¿vale? Pero al principio las va trabajando independientemente, ¿no? Digo, todo el trabajo que va haciendo Freud paso a paso para simplificarnos ahora a nosotros... El trabajo. El trabajo, ¿no? Claro, porque... Sí, y a las personas también, saber a qué profesional se tienen que dirigir, ¿no? Bueno, eso sería ideal, que las personas aprendieran a discriminar, que cuando tengo un problema, aunque se manifieste en el cuerpo, si son determinados, claro, es que esto tendría que ser una asignatura en el colegio, ¿no? Sí. Para aprender a conocerte, ¿no? Total, es que el psicoanálisis se tendría que enseñar desde el colegio. Digo, porque hay muchas veces que nos pasan cosas que no sabemos de dónde vienen, qué son, por qué se producen, y a lo mejor con una asignatura que fuera psicoanálisis... Salud, salud mental. Salud mental, pues simplificaría mucho la vida a cada uno, aparte, incluso evitaría llegar a desarrollar determinados síntomas, porque, claro, yo pienso, joder, perdón por lo joder, digo, si llegamos, pienso, hacerme un agujero en el estómago, digo, rápidamente me voy a tratar la neurosis actual, digo, porque llegar a hacerte un agujero en el estómago... Es un trabajo de negación de lo psíquico... Es un trabajo y tiene unas consecuencias horribles, ¿no? Dimitar lo que tienes que comer, de lo que puedes disfrutar... Bueno, el disfrute ya está tocado previamente, ¿no? Claro, es que es otro goce el que obtiene, es que, claro, yo como todo síntoma, obtiene un goce, un goce autoerótico, muy primitivo en el sentido de que es un goce con la madre fálica, ¿no? Y, claro, tiene que aprender a sustituir un goce por otro goce en el análisis, ¿no? Va dejando de gozar de la enfermedad para empezar a gozar de hablar... Claro. Pero, claro, ese es el trabajo del psicosomático, ese es el tratamiento del psicosomático, hasta que cambia de estructura, ¿no? Porque, claro, la cuestión del psicoanálisis y la revolución que produce el psicoanálisis es que te transforma, te puedes transformar, ¿no? Claro, aunque tengas que pasar por ello por otra patología, que a lo mejor te ayuda a salir del tema. Claro, por ahí sales de la psicosomática por una histeria. Claro, pero no importa. Bueno, pasar de la psicosomática a una histeria... Ya sería la... La leche de no hablar, ¿no? Bueno, pero a veces pasa, ¿no? A veces pasa, claro. No sé si se sabe por la historia, digo, por la historia de la psicosomática, no sé por cuál se sale. Bueno, se puede llegar a salir, a lo mejor se puede llegar a salir por varias vías. Bueno, seguramente. No, no, no sé, no sé, es algo que tengo que estudiar eso, no sé. Bueno, estudiémoslo. Claro. En nuestro libro. Claro. Por donde se sale habitualmente de la psicosomática, ¿no? Claro. Que... Que... Que puede... Claro, porque es ahí, en esa transformación, no sale directamente quizás de la psicosomática al estado de salud, ¿no? Va pasando por diferentes estructuras. Claro, debe de pasar como una construcción psíquica del aparato psíquico, ¿no? En la enfermedad. Supongo que por la obsesiva también, en algún momento, porque tiene que producir el nombre del plato. O sea, tiene que hacer todo el camino. Tiene que hacer todo el trabajo. Tiene que hacer todo el recorrido, desde la producción del otro, el tercero, lo simbólico... Claro, que es... Claro. Es genial. El análisis, lo que le puede proporcionar al paciente psicosomático es otra vida. Antes, evitar una psicosomática. Y cuando estás ya con el agujero en el estómago, pues te ayuda a manejarte mejor con respecto al cumplimiento de las... De la terapéutica. De las normas, digamos, que te dan los médicos frente a ya ese agujero que te has hecho para que no te lo sigas dañando. Claro. Porque puede llegar a ser un estrangulamiento, ¿no? Bueno, te puede matar, claro. Sí, por eso. Pero... Y además, también para soportar mejor la... Hola, María Cristóbal. Para soportar mejor la medicación, los tratamientos médicos que a veces son agresivos, son fuertes, ¿no? También el psicoanálisis reduce los efectos secundarios de los tratamientos. Claro, dice Estrella, la clave, dejar de disfrutar de la enfermedad y sustituir el goce de la enfermedad por el goce de la vida. Sí, por el goce de psicoanalizarse, ¿no? De... Claro, el goce de la vida es demasiado amplio. Hay que aprender a gozar de cada cosa que te aporta la vida, ¿no? Del psicoanálisis, del trabajo, de las relaciones, de... Claro, porque dan cuenta que el psicosomático lo que no puede es elaborar psíquicamente. No puede hablar. Entonces, primero tiene que dar ese paso de pasar del goce de la enfermedad al goce de hablar. De poder expresar con palabras eso que le pasa y que no puede soportar o no puede tolerar. En vez de negar que es un sujeto psíquico. Entonces, primero es ese paso. Luego, claro, cuando ya empieza a hablar, a psicoanalizarse, a construirse como sujeto psíquico, ahí ya puede... O como sujeto del deseo, ahí ya puede desear cosas en la vida y puede disfrutar de esas cosas, del trabajo, de... Sí. ¿No? Claro, que alguien te dice, no, señor, disfruto de mi trabajo y tengo úlcera. Bueno, pero es en el fenómeno psicosomático donde está la negación del sujeto psíquico. Ya. Sí. Claro, pero ves, disfruta del trabajo, pero cuando te estalla la úlcera no puedes ir a trabajar. ¿No? Tienes que faltar al trabajo. Claro, yo estaba pensando, porque cuando dices gozar de la enfermedad, no sé si ni siquiera el psicosomático siente que está enfermo. Bueno, soy inconsciente seguramente que no. Tiene úlcera. Claro. Soy ulceroso. Soy ulceroso. Es un ser. A dúo. Le da una identidad. Claro. Como sujeto del deseo, esa identidad la tiene a través del síntoma. Soy psicosomático, soy hipertenso, soy asmático. Soy asmático. Sí, es un ser. Es un ser. Claro, si usa... No es tengo. Exacto. Si usa esa frase, es psicosomático, porque por ejemplo el asma también puede ser resultado de una fobia. De una fobia. Entonces serían otras frases. Tengo asma. Relacionado con el miedo, con el tener... Pero en el psicosomático no, es soy. Soy, soy. Se identifica con eso, le sirve de... Sí, sí, de ser. De ser, de ser. Claro, que mejor ser ingeniero, o ser médico, o ser pintor, o ser gerente editorial, o lo que sea. Mucho mejor. Ser humano. Ser humano. Claro. Ni siquiera eso, ¿no? No hay... Está en relación a la primera identificación. Está en relación a la primera identificación. Claro, la psiconeurosis ya es la identificación sexual. ¿Soy un hombre o soy una mujer? Se pregunta el fobic, el obsesivo. Sí, el obsesivo. La histérica. ¿Qué es? ¿Es una mujer? Claro. No, pero eso ya ves, ya es más... Ya está con la identificación sexual. Claro, en el psicosomático es la primera identificación. ¿Soy mortal o qué soy? Claro, dice, pero tiene una ganancia la enfermedad para el psicosomático. Claro, la identidad, se le da la enfermedad. La identidad. Y aparte, el beneficio secundario de la enfermedad siempre está, ¿no? Siempre está. Siempre está. Pero bueno, en cualquier estructura, ¿no? Claro. Hay beneficio secundario. En cualquier estructura. Que eso también es algo que te liga a la enfermedad, ¿no? Porque al final consigues un goce ahí también. Claro. Un reconocimiento, una atención. Hay esas asociaciones, ¿no? Claro. Las asociaciones de pacientes ulcerosos. Afectados de no sé qué, del síndrome, no sé qué. Ya tienen como hasta una grupalidad que de otra manera no la... O sea, la consiguen a través de la enfermedad. Sí, no sé si los psicosomáticos se agrupan, ¿eh? Habría que ver. No sé si hay asociaciones de psicosomáticos. Puede ser. A ver, voy a ver. La fibromiancia, bueno, pero no es una psicosomática, ¿no? Es más del orden... De la histeria. De la histeria. Soy grupo cero, magnífica emisión. Dices que sí. Muy bien, te has identificado con el grupo. Muy bien, claro, porque el propio sujeto psíquico es grupal. Cartonero, rey de bastos, malandín o... ¡Muy bien, Enrique! Así que... Hay que elegir otras vías. Así se empieza el día. A ver, a ver, asociaciones... Enfermos psicosomáticos. Digo, porque para ellos debe ser más difícil. Asociación enfermos psicosomáticos... Ah, mira. Claro. Es que les da eso. Bueno, hay de artritis reumatoide, por ejemplo. Ajá. Curioso, ¿no? Claro. Porque lo que no pueden, como sujetos deseantes, lo pueden a través de la enfermedad, fíjate. Le da identidad. Claro, claro. Exactamente. Claro. Digo, pero la cuestión es cuando quiero conseguir esa identidad sin trabajo en la realidad. Claro. ¿Vale? Entonces ahí es más fácil que se produzca en mí una psicosomática. Porque sin trabajo en la realidad, aunque sí que haya trabajo psíquico, en la realidad psíquica, ¿no? Provoco algo que no me beneficia mucho. Claro, y además no hay otro, que es una diferencia con la psicosomática, donde hay trabajo psíquico, no en la realidad, por ejemplo, en la obsesiva o en la histérica, pero hay otro. Aunque sea en la fantasía, aunque sea fantasmáticamente, pero es que en la psicosomática no hay otro. Otro semejante. No sé si el otro... El otro con mayúscula seguro que no. Tampoco, claro. No hay ni otro con mayúscula ni otro semejante. No hay deseo inconsciente ni otro semejante. Es que, ojo. Claro, el S1 y el S2 están fusionados. No hay ese intervalo entre el significante 1 y el 2 donde se comete el lapsus, donde aparece el sueño, ¿no? Es como si estuviera todo pegotonado. En la subida de tensión. Me quedo pensando si no hay otro con mayúscula. No, si el otro con mayúscula es... No, no. Ahí justo es en el nombre del padre, ¿no? Sí. O sea, ay, pero está negado, está... Es un poco parecida también a la psicosis en alguna... ¿No? Pero mientras que en la psicosis hay una forclusión del significante del nombre del padre... Aquí se forcluye todo el... El desear. El aparato deseante. Está como... Negado. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para... ¿Cómo encuentro? De calle... Ah, sí. Allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Que está cerca también de la psicosis. De hecho, vamos a ver en el próximo taller la relación entre la hipocondría con la paranoia, ¿no? Sí. Porque ahí... Lo que pasa es que en vez de estar negado o forcluido el significante del nombre del padre, está como toda la máquina deseante, todo el psiquismo. No parece que se puede hacerle otro con mayúscula. ¿Hemos dicho que la semana que viene vamos a ver? No, la semana que viene no hay. No, la semana que viene tenemos un... Sí, tenemos un puente. ¿Ah, el puente ya? Sí, el 6-8. El 9. Sí, 6-9. Ajá. Vale, pues la siguiente... Hipocondría y su relación con la... Psicosis. Con la psicosis. Sí, que están muy peladitos ahí. Hablen un poco de la relación histérica y la fibromialgia. Bueno, la histéria es otra estructura psíquica diferente, ¿no? Donde hemos dicho que ahí sí que hay deseo y tiene que ver con una frase que está reprimida, de la histérica y con la sexualidad infantil. Es otra estructura totalmente diferente a la actual o a la psicosomática. Y la problemática es con la sexualidad infantil. Exactamente. Hemos dicho, ¿vale? Entonces, la fibromialgia es una enfermedad muy compleja, ¿no? También muy difícil de tratar, ¿no? Digo, compleja en el sentido de que son pacientes como que, aunque sean histéricos o sea una enfermedad consecuencia de una histeria previa, es muy orgánico. Claro, y además la diferencia entre cuando hay enfermedad, cuando hay conversión, o sea, en la histeria hay conversión, ¿no? El mecanismo donde actúa sobre el cuerpo es a través de la conversión. Claro, es decir, el afecto que está ligado a esa representación reprimida, al reprimirse la representación, el afecto se desvincula de la representación y se deriva por vía orgánica, se convierte en un síntoma orgánico. Pero es un afecto que estaba ligado a una representación reprimida, ¿ves? Es por una frase que se reprime. Y entonces, tiene mucho que ver con el mecanismo de la identificación, la histeria. Muchas enfermedades que afectan al cuerpo son histéricas porque es por identificación. Como hemos dicho, puede ser una hipertensión arterial. Las enfermedades de la piel, por ejemplo. Claro, esas todas son inervadas por el sistema nervioso central, ¿no? Las enfermedades de la piel son todas histéricas. Las alteraciones funcionales... Por eso, una hipertensión arterial puede ser histérica, un arma por identificación, hasta un cáncer puede producirse por identificación. Que hay que ver en cada caso lo que dice el paciente. Esta enfermedad es siempre una estructura psicosomática. Esta enfermedad es siempre... Sino que puede estar sostenida por diferentes estructuras. La fibromialgia puede estar sostenida por diferentes estructuras. Porque también puede ser una depresión ansiosa. Una depresión ansiosa es una estructura mixta entre una depresión y una... ...neurosis del cuerpo, ¿no? Dolores reumáticos, dolores abdominales, dolores... Porque la depresión en sí no tiene por qué producir dolores en el cuerpo. Porque también se dan las estructuras mixtas. En lo más normal. ¿Es una enfermedad emergente de lo faltante, pues? No. No sé. Eso no, no sé. No sé a qué te refieres con lo faltante. Todas las enfermedades son para... Tienen que ver con el complejo de edifico. Son para negar la castración, ¿no? La mortalidad. ¿Sí? Claro. Todas las enfermedades son para negar la mortalidad. Para elaborarla así de una manera burda y torpe en el cuerpo. Porque es otra manera... La mortalidad ya lo elaboras de otro modo. Pero enfermarte... Todas son en relación con lo faltante. Lo que nos falta. ¿Qué nos falta? La inmortalidad que nunca tuvimos. Pero que nosotros, en nuestro inconsciente, como no tenemos represión de nuestra propia muerte... Vamos por ahí como si fuéramos inmortales. Claro, que cuando uno se hace mortal, yo creo que se enferma menos. Ah, claro. ¿Se cuida más? Porque se cuida más. Cuando tú aceptas que eres un ser humano, mortal, te cuidas más. Tienes más en cuenta el cuerpo, tienes más en cuenta el psiquismo... A los otros... A los otros, que forman parte de tu psiquismo, de tu cuerpo... De tu vida, de tu trabajo, de tus relaciones, que... Claro. Y si tú cuidas... Si te maltratan y pues te largas de ahí, chao, ¿no? Claro. Pero tienes que cuidar... Sí, empieza a ver la diferencia cuando una persona, como tú mismo, te trata bien o no. Claro. Cuando estás, cuando tú sabes qué significa ser tratado bien o no. Claro, exactamente. Claro, también hay que discriminar eso. Claro. Porque a veces uno confunde un buen trato con un maltrato. Esto es el verdadero trabajo, ¿no? Claro. Saber... Aprender a discernir. Sí, porque a veces uno dice que me trate bien es como me trataban mis padres y los padres les maltrataban, ¿no? Entonces, primero hay que discernir, claro. Diferenciar. Qué es lo que me hace bien o lo que me hace mal, lo que me conviene o lo que no me conviene. Lo que es productivo en mi vida, lo que no es productivo, ¿no? Porque no es ni lo que... El hecho de pensar ahora, hoy, lo que me hace bien hoy puede ser no lo que mañana me hace bien, ¿no? Claro. Bien. Pero eso lo sabremos mañana. Eso mañana. Lo dejamos para mañana. Claro. Pero eso en el tratamiento... Buenos días, Pino. En el tratamiento, a medida que el paciente, ¿no? Avanzando en su tratamiento y puede ir hablando en vez de hacerlo en el cuerpo, ¿no? Va hablando, también va cambiando lo que le conviene, ¿no? A medida que va transformando la estructura... Lo que le conviene es hablar. Es hablar para poder elaborar, mediante palabras, eso que elabora mediante el cuerpo, ¿no? Y después, a medida que está construyendo... Claro, porque es hablar sin saber a quién se dirige... Claro. Quién habla, a quién se dirige, en qué situación, ¿no? Y también ubicarse, ¿no? Claro. En el terreno en el que estamos, cada vez, ayuda a progresar en la salud mental, ¿no? No, es que, claro, una vez que ya esa persona puede elaborar hablando, ya ha salido de la estructura psicosomática. Y es... ...diferente, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar ahora, a ver por dónde sale la psicosomática. Claro. Dice... ¿Uno es psíquicamente eterno porque la muerte es mentalmente recesiva? Uy, qué complejidad de pregunta. No, psíquicamente... Enrique, ¿qué estás leyendo? Es que en el inconsciente no hay representación de la propia muerte. Claro. Eso es. Que no hay representación de la propia muerte, pero no es que seamos eternos, ni... Vale, María. Hola, salgo ahora de una reunión. Vale, genial. No es eterno... No hay representación de la propia muerte. Claro. Entonces, no podemos representar nuestra muerte. Y cuando se muere otro, pues bueno, de alguna manera nos toca porque nos... Nos impactamos. Nos impacta porque nos dice... Tú también eres mortal, ¿no? Uy, mira, si este se ha muerto, quizá yo también. Claro. Quizá. Quizá, no es seguro. No se sabe. Porque bueno, tú como te vas a morir solo una vez, pues ya cuando te muere... Pero cuando se mueren los otros, pues sí te impacta porque recuerda tu mortalidad. A veces lloramos más porque nos damos cuenta de que nos vamos a morir nosotros que por el propio muerto. Ah, claro. Eso. Eso. Vale. Vale, Enrique, gracias. Acertamos. Digo, también es muy complejo darse cuenta de que el inconsciente siempre acierta. Es muy exacto. Claro. Muy... Incluso en el lapsus hay equivocación, en el síntoma hay... Enrique, por Dios. Acierta el inconsciente, ¿no? Acierta. En el caso del psicosomático...